Hola, soy Ramón. Hace un par de días fui al cine a ver la última película de Spiderman, esta que se llama The Amazon Spiderman 2, El Poder de Electro, tiene un título largo, al igual que el metraje de la película, que también es bastante largo. Con estas películas de superhéroes me pasa siempre que cuando las veo, al cabo de unos pocos días, no soy capaz de recordar lo que ha sucedido. Supongo lo que ha sucedido, porque en todas sucede lo mismo, aparece un malo y al final el superhéroe le termina ganando. Recuerdo levemente la trilogía de Sam Raimi con el mismo personaje, con Peter Parker, que interpretaba a Tobey Maguire, y no las recuerdo malas, no las recuerdo aceptables. Aquí, en lugar de Tobey Maguire, tenemos a un joven protagonista, Andrew Garfield, que es un chiquillo que, bueno, que tiene unas cualidades interpretativas bastante escasas, es capaz de poner dos caras, de tonto y de asombro. La de tonto la hace bastante bien. Y el personaje gana mucho cuando está disfrazado, cuando lleva la máscara y tal, porque por lo menos no le tenemos que soportar la expresión facial de este muchacho. No vi la primera, la primera de esta saga de Mark Webb, no la vi, todo el mundo la puso fatal y la verdad es que el cuerpo no me pidió verla. Esta segunda la veo porque dicen que es mejor que la primera. La verdad es que la primera debe ser muy mala, muy mala, para que esta la supere ligeramente. Han intervenido en la película, acreditados hay nueve guionistas. Yo me pregunto, ¿tantos guionistas para hacer el guión de todas las películas de superhéroes? Esto no tiene ni la más mínima, ni más mínimo misterio. Es una película convencional y yo creo que si ha vi muchos guionistas es para que no podamos recordar quién es el perpetrador de la historia en realidad, ¿no? Y entonces, bueno, en el currículum puedan ocultarlo, ¿no? Los guionistas. Los malos, que siempre suelen ser lo mejor en este tipo de películas, tenemos a un Jamie Foxx que hace primero de ingeniero tonto y luego se convierte en un tío eléctrico y tal. No sabemos muy bien por qué mecanismo. Por cierto, que cuando lo desactivan, ocurre el tópico este, le dice uno al otro, el chico a la chica le dice, ¿te acuerdas lo que nos enseñaron en el instituto sobre las baterías y no sé qué y tal? Y entonces van y con eso lo recuerdan y son capaces de desactivarlo. Una cosa tan pueril que resulta casi ofensiva. También se habla de malo Paul Yamati, que hace de una especie de ruso loco, conductor de camiones con armas nucleares, que, bueno, Paul Yamati, como a todo el mundo le cae gracioso, pues bueno, se aguanta verle, ¿no? También es verdad que su participación es bastante escasa. La película carece del más mínimo interés, salvo, podríamos decir, cosas buenas de ella. Podríamos decir que está bien rodada, que tiene un buen montaje... Bueno, pues eso está rodada como cualquier película convencional de ahora. O sea, es una película que sigue un manual de procedimiento sin la menor originalidad. Su director no demuestra ni el menor atisbo de originalidad, de romper un poco los esquemas de este tipo de películas. La única que puede salvar algo la película y que merece algo en toda la película es una maravillosa Emma Stone, una chica absolutamente extraordinaria, magnífica, soberbia, que yo sería capaz de hacer una película, en lugar de dos horas y pico que dura esta de Amazon Spiderman 2, El poder del electro, en lugar de dos horas montaría un corto de 40 minutos o de 30 minutos con solo las escenas que sale en Mastón, que está estupenda, ¿no? Y saldría una mejor, seguro que una mejor película. Bueno, pues poco más que contaros. Ya sabéis que me podéis ver en este canal de YouTube, de HolaSoyRamón Vídeos, me podéis leer en HolaSoyRamón.com, también se publican algunas de mis críticas en el Heraldo de Lenares. Pues nada más, muchos besos y muchas gracias. Espero que la próxima película tenga que deciros alguna cosa mejor que de esta. De esta poco se puede decir, bueno, pues lo dicho. Muchos besos y muchas gracias.